A la doctora Diana Cáceres, un saludo especial. A la doctora Piazio Cardi, un saludo especial. Los funcionarios de la gobernación, los que nos ven por las redes, que Dios nos dé entendimiento, sabiduría y poner esta sesión en las manos de él. Que él nos guíe por el camino del bien y el camino de la justicia, que baña toda la familia de los diputados del Departamento de Bolívar con bendiciones y de toda esta región hermosa donde nacimos. Secretario, por favor, llame a la lista y verifique el correo. Buenas tardes a todos los presentes. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la quinta sesión del segundo periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 15 de junio de 2021, hora 4 pm, de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Llamado a lista y verificación del cuórum. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanta Guardo. Presente, secretario. Sí, señor. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay presente, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Sí, señor. Presente. Elquín Antonio Benavides Aguas. Presente. Verónica Payárez Vázquez. Presente. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Buenas tardes. Presente, señor secretario. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yeretati. Presente. Buenas tardes para todos. Doctora Diana, buenas tardes. Partido de la U. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, presente. Sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Muy buenas tardes a todas y todos. Juan Puente Tous. Presente, señor secretario. Sí, señor. Partido Alianza Social Independiente. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Señor secretario. Partido Centro Democrático Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Mario del Castillo, presente. Señor secretario. Señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Para informarle, señor presidente, que sí hay quórum. Gracias, señor secretario. Por favor, léase el orden del día. Secretario, ¿me escuchó? Correspondiente a la quinta sesión del segundo periodo de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy martes 15 de junio de 2021, hora 4 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 004 del 10 de junio de 2021. Cuarto, comunicaciones. Quinto, homenaje póstumo a los dirigentes políticos Hernando José Padabuí Álvarez y Juan José García Romero, y se otorga la condecoración medalla al mérito Manuel Rodríguez Toricio. Lectura del acto administrativo por el cual se otorga la condecoración medalla al mérito Manuel Rodríguez Toricio. Palabras del presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, doctor Juan Menia López. Palabras del señor diputado Víctor Hugo Mendoza Saleme. Palabras del señor diputado Juan Miguel Puente Tauro. Sexto, estudio y aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se realiza una incorporación de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigente 2021, y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el orden del día leído. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Por el partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elquín Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payare Pate. Apruebo, señor secretario. Por el partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo, señor secretario. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéster Yerezati. Apruebo. Por el partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el partido Alianza Social Independiente, AXI. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Ricardo Villadiego, aprobado. Por el partido Centro Democrático, Partido Mira. Mario Augusto, del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Viviana Elsa Villalobos Castillo. Luis Vardo Antonio Simán Caguardo. Apruebo, secretario. Para informarle que la plenaria aprueba el orden. Apruebo, secretario. Para informarle que la plenaria aprueba el orden. Pío, honorable. Anotado. Para informarle que la plenaria aprueba el orden del día leído. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Bolívar, tu tierra sagrada. Nuestra sangre, patriota, adoró. Y las olas de amor aliviar. Del suplicio, el tremendo dolor. A Bolívar, el truño querido. Adoramos con noble pasión. Y luchamos sin pausa y con frío. Por su paz, su justicia y su amor. A tu insignia grandiosa velamos. Con intrépido al pan de creación. Amarillo, verde y robo. Colores de tu pabellón. Continúe, señor secretario, con el orden del día. Tercero, lectura y aprobación del acta 004 del 10 de junio del 2021. Señor secretario. Sí, señor. No se le oye. ¿El acta dónde se encuentra? El lectura y aprobación del acta 004 del 10 de junio del 2021. Señor presidente, para informarle que el acta se encuentra en el correo de los honorables diputados. Gracias, señor secretario. Ya que el acta se encuentra en los correos de los diputados, se pone a consideración de la corporación para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria. El acta enviada a sus correos. Por el partido Cambio Radical. Víctor Hugo Mendoza Caleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos aprueba y deja constancia de la presencia en la sesión. Gracias. Sí, honorable. Libardo Antonio Simán Caguardo. Apruebo, secretario. Partido Liberal. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. El Quintan Antonio Benavides Agua. Apruebo el alta, señor secretario. Verónica Payárez Vázquez. Apruebo, señor secretario. Partido Conservador. Anelvira Castro Aguavara. Apruebo, señor secretario. Juan Mejia López. Apruebo. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezapi. Apruebo. Partido de la U. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba. Juan Miguel Puente Toulos. Juan Puente Toulos aprueba. Partido Alianza Social Independiente ANSI. Sofía Andrés Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego aprobado. Partido Centro Democrático. Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobada el acta 004. Enviada al correo, señor secretario. Partido Centro Democrático. Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobada el acta 004, señor secretario. Y honorable. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el acta enviada a su correo. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Cuarto punto del orden del día, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicación. Continúe con el orden del día. Quinto punto. Homenaje póstumo a los dirigentes políticos Hernando José Padabuí Álvarez y Juan José García Romero. Y se otorga la condecoración medalla al mérito Manuel Rodríguez Torice. Lectura del acto administrativo por el cual se otorga la condecoración medalla al mérito Manuel Rodríguez Torice. Palabra del presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, doctor Juan Meña López. Palabra del señor diputado Víctor Hugo Mendoza Taleme. Palabra del señor diputado Juan Miguel Fuente Tau. Señor secretario, ¿se encuentran los familiares del doctor Juan José García y la esposa del doctor Hernando Padabuí? Sí, señor presidente. ¿Será que pueden prender las cámaras para mirarles el... Doctora Piedad Zucardi. Doctora Piedad Zucardi. La familia del doctor García para que prenda la cámara. Sí, señor presidente. Señor presidente, creo que aquí se encuentra la señora madre de nuestro querido compañero fallecido, el doctor Hernando Padabuí. Sí, la señora Estela Álvarez de Padabuí está con nosotros. A ver, señora Estela, bienvenida a la Asamblea del Departamento de Bolívar. Señor secretario. Señor presidente, ¿se encuentran los familiares del doctor Juan José García? Se encuentran las hermanas también de nuestro colega Hernando Padabuí, Moraima, su sobrino Alejandro Botero. Bienvenido a todos los familiares del doctor Hernando Padabuí a la Asamblea del Departamento de Bolívar. Gracias, gracias. Muchas gracias. De parte del doctor Juan José García, ¿quién se encuentra, secretario? El señor Juan García. El señor Carlos Zucardi. Gracias. 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 Paola García presente. Listo, Paola, bienvenida. Señor secretario, le hace los actos administrativos. Sí, señor presidente. Resolución número 5849, por la cual la Asamblea Departamental de Bolívar lamenta el sensible fallecimiento del exrepresentante a la Cámara y diputado del Departamento de Bolívar, Hernando José Padabuí Álvarez y le otorga en forma córtima la medalla al mérito José Manuel Rodríguez Torici. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de la Asamblea Departamental de Bolívar en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial la contenida en el reglamento interno y la ley, considerando que el día 30 de abril de 2021 falleció en la ciudad de Cartagena el reconocido médico, abogado, dirigente político, el representante a la Cámara y diputado del Departamento de Bolívar, Hernando José Padabuí Álvarez. Que la Asamblea Departamental de Bolívar quiere resaltar su vida y dedicación para prestar servicios a las comunidades, al reconocido médico, abogado, dirigente político, el representante a la Cámara y diputado del Departamento de Bolívar, Hernando José Padabuí Álvarez. Que debido a la anterior, la Asamblea Departamental de Bolívar otorgará la medalla a Manuel Rodríguez Torici como homenaje póstumo al dirigente político Hernando José Padabuí Álvarez y a su familia. Que el doctor Hernando José Padabuí Álvarez nació en Magangué el 14 de abril de 1968, era médico cirujano, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en gestión pública y en gerencia de los servicios de salud de la Universidad Tecnológica de Bolívar y candidato a especialista en estudios políticos y económicos, así como mágister en desarrollo social de la Universidad del Norte. Además, se formó como abogado en la Fundación Tecnológica Antonio de Arevalo de esta ciudad. El doctor Hernando José Padabuí Álvarez inició su importante vida política como concejal del municipio de Magangué, Bolívar, durante el periodo de 1995 a 1997. Además, en el 1998 fue elegido alcalde del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. También fue representante a la Cámara por este departamento y al momento de su fallecimiento fungía como diputado del departamento de Bolívar por el partido Cambio Radical, donde militó por mucho tiempo. Que fue un gran promotor del folclore en sus diferentes manifestaciones, desarrollando una ficción por el canto vallenato. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resuelve. Arriba descargo como servidor público y destacar su liderazgo político en el departamento y el país. Artículo 3. Con homenaje a su memoria, otorgar en forma apóstuma al doctor Hernando José Padabuí Álvarez la condecoración con la medalla del mérito Manuel Rodríguez Toríces. Artículo 4. Entregar la presente resolución en nota de estilo a su cónyuge Diana Cáteres y su hija Luna María Padabuí Cáteres. Artículo 5. La condecoración antes mencionada se llevará a cabo el día 15 de junio de 2021 a las 4 p.m. en sesión virtual en el desarrollo del segundo periodo ordinario de esta corporación. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comunica si cumples. Gracias, señor secretario. Continúe con la... con el otro acto administrativo. Sí, señora. Resolución número 5850, por la cual la Asamblea Departamental de Bolívar lamenta el sensible fallecimiento del dirigente político y ex senador de la República, Juan José García Romero, y le otorga en forma apóstuma la condecoración con la medalla del mérito Manuel Rodríguez Toríces. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de Bolívar, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las contenidas en el reglamento interno y la ley, considerando que el día 2 de diciembre de 2020, falleció en la ciudad de Barranquilla el destacado dirigente político, ex senador de la República, doctor Juan José García Romero. Que la Asamblea Departamental de Bolívar aprobó una proposición del diputado Juan Miguel Puente Sous del Partido de la U para otorgar la medalla a Manuel Rodríguez Toríces, como homenaje apóstumo al dirigente político y ex senador de la República, Juan José García Romero, y a su familia. Que el doctor Juan José García Romero nació el 10 de noviembre de 1947 en Ovejas, Departamento de Bolívar, hoy Departamento de Sucre, desde donde viajó a la ciudad de Bogotá a continuar sus estudios, recibiendo el grado de bachiller en el año 1965, distinguiéndose por su excelencia y dedicación al estudio. Que el doctor Juan José García Romero continuó sus estudios profesionales y más tarde egresó de la Universidad de Los Andes de la Facultad de Economía, obteniendo el título de economista industrial en 1971 e inició su vida laboral en el sector financiero. Que el doctor Juan José García Romero, dentro de todas sus actividades, también fue empresario y dirigente gremial de la Costa Caribe, desempeñándose como dirigente del sector agroindustrial. Que además fue un defensor de las tradiciones culturales del Caribe, de las sabanas de Sucre y Bolívar, en sus diferentes manifestaciones. Que el doctor Juan José García Romero fue amante de los ritmos costeños como el porro, el vallenato, la gaita, y entusiasta por la gría de gallos finos y la corraleja. Que el doctor Juan José García Romero fue un excelente líder político de Bolívar y Colombia, de los partidos Nueva Fuerza Liberal y la U, alcanzando una fulgura en el Senado de la República desde el año 1978 hasta el año 1998. De acuerdo con lo anteriormente esfuerzo, resuelvo. Artículo primero. La Asamblea Departamental de Bolívar lamenta el sensible fallecimiento del doctor Juan José García Romero, ocurrido el día 2 de diciembre de 2020 en la ciudad de Barranquilla, y expresa sus sentimientos de expresar por dicho acontecimiento a su esposa Piedad Tucar de Porras, y a sus hijos Paola, Juan José y Ander Felipe García Tucardi, a sus nietos y a todos sus familiares y amigos. Artículo segundo. Resaltar las calidades humanas y profesionales del dirigente político y el Senador de la República, doctor Juan José García Romero, quien ocupó importantes cargos como servidor público y destacar su liderazgo político en la región y en este país. Artículo tercero. Homenaje a su memoria, otorgar en forma póstuma al doctor Juan José García Romero la condecoración con la medalla al mérito, Manuel Rodríguez Torística. Artículo cuarto. Entregar la presente resolución en notas de estilo a su esposa Piedad Tucardia, a sus hijos Paola, Juan José y Ander Felipe García Tucardi, a sus nietos y a todos sus familiares y amigos. Artículo quinto. La condecoración antes mencionada se llevará al cabo el día 15 de junio a las 4 p.m. en sesión virtual en el desarrollo del segundo periodo ordinario de esta corporación. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comunique si juntos. Leída la resolución, el acto administrativo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe. Con el siguiente punto. Sí, señor. Bueno. Palabras del presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, doctor Juan Mejía López. Muy buenas tardes. Un cordial saludo y en especial a la senadora Piedad Tucardi, esposa del senador Juan José García Romero, a la doctora Diana Cáceres, esposa del exdiputado Hernando Pagüí, a su mamá y a sus hermanos, a quienes hoy les tendemos unas condolencias por la pérdida de sus seres amados, a los colegas de la Duma Departamental, los funcionarios de la Gobernación de Bolívar y a todos los que nos ven por este medio. Nos hemos reunido hoy, a pesar de la distancia, para honrar la memoria de dos grandes amigos de la política bolivarense, como son el exsenador Juan José García y el exdiputado Hernando Pagüí. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra carrera política, logró conocer estas grandes personas que siempre lo dieron todo por trabajar con el pueblo bolivarense. El carisma, sentido del humor y pertenencia por el Bolívar eran puntos clave en sus grandes personalidades. Todavía es difícil resignarse en creer que por culpa del COVID-19 hoy no se encuentran con nosotros en esta tierra, puesto que siempre fueron unas personas valientes, guerreras y llenas de vida. Pero sabemos que son muy altas las cifras de la víctima que deja este virus agresivo, el cual no conoce edades ni estratos sociales ni profesiones. Solo se encarga de llevarse de este mundo a nuestros seres queridos, dejando un vacío irreparable. Bueno, nuestros amigos y hermanos, compartimos un sinfín de recuerdos en este oficio en el que cada uno de ellos aportó un grano de arena para el desarrollo del departamento del mundo. Quiero resaltar que para mí, Juan Mejía López, Juancho García, fue un amigo leal, un amigo incondicional, sincero, excelente consejero, pues sus enseñanzas me ayudaron a crecer en la vida. Recuerdo que al llegar a su casa de visita, me sentía como si estuviera en la mía por su amabilidad, por su liderazgo. Nunca me salió con grosería. Siempre fue una persona amable, querida. Lo desarmaba cuando uno llegaba. También quiero expresar ante ustedes que conocí al doctor Padahui hace 30 años. Por él siempre sentí un gran cariño y aprecio, un aprecio en especial por su forma tan expresiva y sencilla de tratar a la gente. Amigos como él no se encuentran en la vuelta de la esquina. Me invade la tristeza el haber tenido que decirle a Dios de esta manera tan repentina. Hoy otorgamos de forma póstuma la condecoración de la medalla al mérito Manuel Rodríguez Corice, figura señera de la costa caribe y uno de los hombres más importantes y representativos de la primera república que actuó en la independencia de Cartagena de India el 11 de noviembre de 1811 rompiendo el antiguo orden institucional y sentando las bases de un estado moderno mediante el intenso trabajo legislativo y administrativo. Sin duda, Juan José García y Hernando Paduy Álvarez serán recordados por todas las generaciones ya ya que al seguir construyendo el camino de desarrollo en esta duma departamental le daremos el homenaje más levable de su legado a su esposa Piedazo Cardi a su esposa Diana Cáceres a sus hijos a todos sus familiares hoy presentes desde la distancia les enviamos un caluroso abrazo y pedimos a Dios que le dé mucha fortaleza en estos momentos difíciles de su vida nunca olvidaremos estos grandes amigos muchas gracias que Dios nos los bendiga señor secretario continúe con con el siguiente punto sí señor y un punto palabras del señor diputado Víctor Hugo Mendoza Salente por Víctor tiene el uso de la palabra gracias presidente muy buenas tardes apreciados colegas un saludo especial a las doctoras Piedad Zucardi y Diana Cáceres a todos los medios de comunicación FUNCICAR amigos del gobierno departamental que hoy nos acompañan y aquellas personas que hoy nos siguen por Facebook Live no es fácil describir a un ser humano tan maravilloso no es fácil describir a un ser humano tan maravilloso lleno de virtudes hoy es un día especial y a la vez lleno de nostalias para los 14 diputados que hacemos parte de esta Duma departamental ya que nos corresponde homenajear a un excompañero que durante su vida trabajó por el departamento de Bolívar a través de sus diferentes cargos como lo fueron concejal del municipio de Magangue alcalde del municipio de Magangue secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Bolívar representante a la Cámara por el departamento de Bolívar lo cual me honra poder expresar estas cortas palabras y decir lo importante que fue Nando convirtiéndote en un hermano para muchos de nosotros tu partida física nos dejó sin palabras y con un inmenso vacío en nuestras vidas jamás contemplamos tu pronta partida de este mundo terrenal y dejar muchos sueños a medias ese sueño por el cual siempre luchaste que fue de conformar una familia y ver crecer a tus hijos aunque estoy completamente seguro que desde los cielos estás cuidando de tu adorada luna tu amistad fue única e inigualable en mi memoria siempre estarán los buenos momentos que compartimos te convertiste y siempre serás parte de mi familia luchaste por tu gente con la que seguías caminando y sé que desde ese maravilloso cielo lo seguirás guiando elevo mis oraciones para que tu familia encuentre pronto consuelo en especial tu esposa Diana tu hija Luna tu madre hermanas y sobrinos te recordaré como un ser humano lleno de muchos valores con todas las anécdotas fácilmente podría escribir un libro donde quede plasmado todas esas experiencias que vivimos a tu lado recorriendo todo el departamento de Bolívar tu esencia de servir será siempre una razón por la cual te extrañaremos alegría inteligencia focosidad sencillez temor de Dios y amor por su familia eran los verbos rectores que te hacían una persona diferente acompañado de una infinita energía para sentirte siempre joven tuviste la fortuna de gestionar obras importantes que mejoraron la calidad de vida de muchos bolivarenses motivo por el cual muchas personas nos identificamos con tu eslogan de campaña que denominaste más obras y menos promesas como resultado de una política diferente hoy te encuentras al lado de Dios el mejor gobernante conformando coalición del partido cambio radical con tu querido padre Hernando y con tu amada abuela a la que cariñosamente la llamabas mamá Chabela con el corazón en la mano y con la voz entrecortada quiero decirte dando gracias por tu amistad te recordar como siempre hermano muchas gracias diputado gracias don Vito por su palabra continúe secretario palabra del señor diputado Juan Miguel Fuente todo gracias señor secretario un cordial saludo a todos en especial a la ex senadora piedad sucardi esposa del señor Juan José García a sus hijos el honorable senador Andrés García sucardi Paola García sucardi y Juan José García sucardi y también a la esposa de el difunto colega nuestro Nando Nando Padahui familiares y amigos que hoy nos acompañan hoy quiero rendir un homenaje a quien fue mi mentor mi padre adoptivo mi padrino y mi ejemplo de lucha la vida es un regalo que Dios nos da para que estemos por un tiempo analizando observando y relacionándonos con nuestros seres queridos y amigos pero otros van más allá de lo normal y salen de este círculo cercano de relación para brindar esos dones y talentos que les ha brindado el creador a otras personas ese fue el señor Juan José García quien nos enseñó con su esfuerzo dedicación y trabajo a Colombia entera y en especial a este departamento que a este pueblo bolivarense le mostró su entrega constancia y dedicación de querer un progreso para nuestro territorio este departamento fue una tierra que amó y por la que luchó incansablemente hasta que el tiempo de su estadía en esta tierra se terminó en vida demostró que vino no sólo a luchar por los suyos los más cercanos a él sino por todo un pueblo entero como todos sabemos al pueblo bolivarense hasta que dios se lo permitió familiares su señora esposa piedad del socorro García de Zucardi de García y sus hijos Paola y Juan José en especial al honorable senador Andrés Felipe García Zucardi esta pérdida ha sido muy dolorosa pero también es una forma de mostrar la continuación del legado que nos ha dejado este ser excepcional como lo fue el señor Juan José García el cual nos enseñó con su ejemplo el camino hacia el servicio de la comunidad legado que nos llama a seguir trabajando con mayor esfuerzo y dedicación por este departamento amigos si hay uno uno de los hombres más trabajadores que he conocido en toda mi vida que con su ejemplo y valentía aportó un grano de arena para fortalecer este departamento desde el senado luchó para gestionar recursos de grandes obras de desarrollo las cuales han sido significativas por el alcance y el beneficio para el alcance y el beneficio de este departamento y también para el beneficio de un país por lo tanto para mí es un honor participar de este homenaje el cual resalta el nombre y el legado de Juan José García en el cual las personas que son cercanas a él procuraremos que no sea olvidado para que le sirva de ejemplo a seguir sobre todo en el trabajo empeño y emprendimiento a nuevas y futuras generaciones hoy quiero aprovechar para decirle a todos ustedes familiares y amigos y a la honorable asamblea departamental que estoy muy agradecido a quien fue mi padre mentor y amigo y consejero gracias Juan José García muchas gracias por tu apoyo y amor porque continuaremos fortalecidos y seguiremos con tu legado y ejemplo al participar de este homenaje como lo es la medalla al mérito Manuel Rodríguez Turizo es lo menos que podemos hacer para mostrar mi reconocimiento y a un gran hombre que luchó por este departamento para que este departamento sea cada día mejor muchas gracias gracias diputado como estamos en la virtualidad como estamos en la virtualidad vamos a nombrar una comisión que se va a encargar de entregar la nota de estilo la medalla del mérito a la familia García a la familia García Romero la familia García Zucardi que es la mesa directiva y el doctor Jorge Rodríguez Sosa para la familia García Zucardi y para la familia Paraguí es la mesa directiva y el doctor Víctor Mendoza si algunos de los familiares quieren hacer una intervención tiene el uso de la palabra el diputado Vivardo Simanca gracias presidente unas palabras que quiero expresar a la a la familia de nuestro amigo Hernando Paraguí también para la esposa del dirigente Juan José García en el día de hoy quiero exaltar y reconocer a la familia de Hernando a Diana Cáceres a su hija Luna a su querida madre hermanos y a todas sus familias presentes en esta sesión su liderazgo y pasión en el ejercicio de su vida pública Hernando Paraguí solo tengo agradecimientos y muchas enseñanzas a él le debo hacer parte del partido cambio radical que por su trayectoria política y conocimiento me invitó y me ayudó a ser parte del partido y ocupar en el día de hoy una curul en la asamblea departamental de Bolívar ese era Hernando José Paraguí un dirigente un gran líder que le aportó mucho al partido cambio radical y al departamento de Bolívar con sus ideas una persona incansable guerrera alegre que donde llegaba irradiaba y brillaba por su sonrisa y por su jocosidad para él el descanso eterno y para su familia mi solidaridad y acompañamiento con ustedes en esta pérdida tan grande e irreparable como lo es el fallecimiento de nuestro amigo Hernando Paraguí a la familia de Juan José García a su esposa e hijo mi más sentido pésame gracias presidente gracias diputado hay algún familiar de la familia del doctor García que quiera participado de la familia del doctor Hernando Paraguí si señor yo uso la palabra la doctora Diana Cácer muchísimas gracias honorable asamblea departamental del departamento de Bolívar sin duda alguna ustedes como amigos se convirtieron en un apoyo muy especial en los grandes momentos que vivió nuestra familia en el nacimiento de Luna estuvieron al tanto de cada uno de su proceso de recuperación y su posterior llegada a nuestro hogar y en esta pérdida inesperada solamente Dios sabe qué propósitos y planes tiene seguimos confiando en ese ser misericordioso que nos llena de amor cada día a nombre de la familia Padahui Álvarez y Padahui Cáceres mi más sentido agradecimiento por este homenaje dando a pesar de todos esos cargos públicos que que pudo haber hecho en sus 53 años intensos de vida fue un excelente amigo y un excelente ser humano y eso es lo que hoy quiero darle a gracias gracias a Dios por él por cada uno de ustedes por su familia que esto sea un momento de unidad de poder seguir cuidándonos infinitas gracias por este merecido homenaje a Hernando Padahui y al doctor Juan José García gracias doctora que Dios la siga iluminando la siga le siga dando fortaleza la siga bendiciendo doctora Piedad Zucardi que en uso de la palabra la doctora Piedad Zucardi gracias señor presidente gracias a la Duma en primer lugar reconocerles el gran esfuerzo que ustedes hacen con su dedicación y su trabajo a favor de las comunidades especialmente las más vulnerables han escogido ustedes la línea del servicio que se llena de satisfacciones pero también tiene sus altibajos y solo el nivel de compromiso alto puede superar y compensar el tiempo que en cierta forma se le sacrifica a la familia para brindárselo a los amigos y a las comunidades de Juan José García recibimos su legado recibimos su escuela recibimos su ejemplo lo acompañamos en las líderes de la política lo acompañamos en su vida familiar y social la pérdida es irreparable pero tal como lo expresó Diana con la cual comparto el dolor solo Dios sabe los designios y debemos acogernos a ellos con fe y con esperanza son casi 100.000 familias que hoy están afectadas con mucho dolor y mucha tristeza por la pérdida de sus seres queridos nos solidarizamos con todos ellos y ojalá las metas propuestas por el gobierno nacional y el autocuidado evite que haya más pérdidas acompañar la iniciativa del senador Andrés Felipe García con el proyecto de ley en honor y en homenaje a las víctimas del COVID-19 y encomendarnos en las manos del señor para que esta pandemia deje de seguir causando tanto dolor y tantas pérdidas y juntos un llamado a la unidad para que juntos logremos superar las dificultades que ha generado esta pandemia en los diferentes escenarios de la vida nacional muchísimas gracias gracias a usted doctora que Dios le siga dando esa sabiduría ese entendimiento y esa amabilidad que siempre aflora aflora en su imagen secretario hay alguna otra intervención de los familiares de la MAD si no hay otra intervención secretario continúe con el orden del día este punto del orden del día estudio aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan una incorporación de recursos al presupuesto de rentas ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones gracias señor se repare las gracias la familia para guía la familia la autora Piedra Zucardi por aceptarnos la invitación y que allá estaremos en su casa con la con la con la mesa directiva y el doctor Jorge Rodríguez y la doctora Diana Cáceres también gracias por aceptarnos la invitación que allá estaremos con la mesa directiva y el doctor Víctor Mendoza llevando la medalla y la nota de estima que Dios me las bendiga y me las cuide secretario hay informe en la secretaría y señor presidente hay informe proceda con la lectura por favor Cartagena junio 2021 doctor Juan Mejía López presidente honorable asamblea departamental de Bolívar honorable diputado asamblea departamental referencia informe para segundo debate al proyecto ordenanza por medio del cual se realizan una incorporación al recurso al presupuesto de rentas ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones señor presidente y honorable diputado por designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación a la comisión primera nos permitimos rendir informe para segundo debate del proyecto de ordenanza referenciado una vez resuelta la constitucionalidad legalidad y conveniencia del proyecto de ordenanza y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales y de conformidad con las disposiciones generales del reglamento interno de la honorable asamblea departamental de Bolívar igualmente los artículos primero trescientos tres cuarenta y cinco y tres cincuenta y dos de la constitución política de Colombia las leyes dos veinticinco de mil novecientos noventa y cinco ocho diecinueve de dos mil tres once cincuenta del dos mil siete y dieciséis ochenta y dos del dos mil trece resaltando de esta última el artículo quinto así como el decreto veintiuno setenta y uno de mil novecientos noventa y dos constituyen los fundamentos legales claves para la viabilidad de este proyector de noctal teniendo en cuenta lo anterior con los argumentos expuestos y por tratarse del segundo debate se propone las siguientes modificaciones en cuanto al título se evidencia una redacción confusa y poco coherente lo que limita su comprensión y entendimiento mermando así la aplicación del principio de unidad de materia por lo anterior se hace absolutamente necesaria su modificación y por ende se propone la siguiente redacción por medio de la cual se realiza una incorporación de recursos al presupuesto de rentas ingresos y gastos del departamento de bolívar de la vigencia dos mil veintiuno y se dictan otras disposiciones b en cuanto al preámbulo también se propone su modificación al encontrarse una redacción inconclusa y en la cual no hay correlación entre las normas citadas y el cuerpo normativo afectando igualmente el principio de unidad de materia de igual forma se corrige el impase anterior pues la norma citada debe ser el numeral quinto del artículo trescientos constitucional el cual faculta a las asambleas para expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental así como el presupuesto anual de rentas y gastos consiguiente se adiciona a la nueva norma la ley dieciséis doscientos de dos mil trece que contiene las disposiciones referentes a los proyectos de infraestructura de transporte el cual es el objetivo principal de esta incorporación de recursos a las arcas del departamento por consiguiente el preámbulo quedará así la asamblea departamento la asamblea del departamento de bolívar en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral quinto del artículo trescientos de la constitución política el decreto ley ciento once de mil novecientos noventa y seis y el artículo quinto de la ley dieciséis ochenta y dos de dos mil trece ordena c en cuanto al articulado se realiza una sola modificación al artículo segundo cambiando la palabra adicción por adicción que corresponde al verdadero sentido de la norma y así brindarle una mayor coherencia jurídica al proyecto garantizarle armonía normativa y seguridad jurídica por consiguiente se propone que el artículo segundo quede así artículo segundo con fundamento a la visión de recursos realizada en el artículo primero acrédites en el presupuesto de gastos del departamento de bolívar para la vigencia dos mil veintiuno la suma de cuatro mil novecientos ochenta millones de pesos moneda corriente así administración central una tabla un cuadro con dos tablas en la primera B presupuesto de inversión cuatro mil novecientos ochenta millones en la segunda el total de presupuestos de la administración cuatro mil novecientos ochenta millones de pesos el resto del articulado queda tal cual como fue presentado por el gobierno departamental primero proposición con los fundamentos y razonamientos expuestos siendo constitucional legal y conveniente esta iniciativa se solicita abrir la discusión del informe y se propone a los honorables diputados darle segundo debate favorable al proyecto de ordenanza referenciada ordinalmente comisión de hacienda presupuestos cuentas y crédito público leído el informe señor presidente gracias señor secretario leído el informe se pone a consideración de la plenaria para su aprobación se avisa que está abierta la discusión se avisa que se va a cerrar queda cerrado apura la plenaria el informe el informe leído por el partido cambio radical víctor hugo mendoza salen apruebo viviana elza villalobos cantillo apruebo libardo antonio simanta guardia apruebo por el partido por el partido liberal jose félix garcía turbay apruebo señor secretario ever javier rico rollo ever javier rico rollo elquín antonio benavides agua apruebo verónica fallar en vázquez apruebo partido conservador anelvira castro aguavara apruebo juan mejía lópez aprobado miguel roberto cuéter yerezati apruebo por el partido de la u jorge rodríguez sosa jorge rodríguez sosa aprueba juan miguel puente tos juan puente tos aprueba señor secretario por el partido alianza social independencia asil sofía andrea ricardo villadiego sofía andrea ricardo villadiego sofía ricardo villadiego aprobado por el partido centro democrático partido mira mario augusto del castillo montalvo aprobado señor secretario sí honorable javier rico rollo señor presidente para informarle que la plenaria aprueba el informe ley gracias señor secretario continúe con la lectura del articulado artículo primero incorporar en el presupuesto de renta ingresos del departamento de bolívar de la vigencia fiscal 2021 la suma de 4.980 millones de pesos moneda corriente según el siguiente detalle un cuadro con tres tablas las cuales contiene los códigos los ingresos y el valor para el proyecto en mención la última es el código 1.1.02.06.006.06.06.06.02 el nombre de ingresos del instituto nacional de vías sin vías el valor 4.800 4.980 millones de pesos artículo segundo con fundamento a la adición de recursos realizadas en el artículo primero acrédites acrédites en el presupuesto de gastos del departamento de bolívar para la vigencia 2021 la suma de 4.980 millones de pesos moneda corriente así administración central un cuadro con dos tablas la primera contiene el nombre B presupuesto de inversión el segundo el valor 4.980 millones de pesos la segunda el segundo cuadro una tabla con dos tablas la primera contiene el nombre total de presupuesto de la administración en la segunda el valor 4.980 millones de pesos artículo tercero la presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación publiquese y cúmplase leído el articulado señor presidente gracias señor secretario leído el articulado se pone a consideración de la plenaria para su aprobación se avisa de que está abierta la discusión se avisa que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria el articulado leído por el partido cambio radical Víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobos Cantillo apruebo Vibardo Antonio Simán Caguardo apruebo partido liberal José Félix García Turbay apruebo señor secretario Javier Rico Rollero Javier Rico Rollero el Quintan Antonio Benavides Aguas apruebo verónica Payare Vázquez apruebo señor secretario partido conservador Anelvira Castro Aguavara apruebo secretario Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati apruebo partido de la U Jorge apruebo sí honorable partido de la U Jorge Rodríguez Sosa Jorge Rodríguez Sosa apruebo Juan Miguel Puente Juan Miguel Puente Juan Puente Juan Puente aprueba por el partido Alianza Social Independiente Asia Sofía Andrea Ricardo Villadiego Sofía Ricardo Villadiego aprobado partido centro democrático partido mira Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado señor secretario y honorable partido liberal Javier Rico Rogero señor presidente para informarle que la plenaria aprueba el articulado leído el proyecto ordenado gracias señor secretario por favor proceda con la lectura del preámbulo la asamblea del departamento de Bolívar en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral quinto del artículo trescientos de la constitución pública política el decreto ley ciento once de mil novecientos noventa y seis y el artículo quinto de la ley dieciséis ochenta y dos de dos mil trece ordena leído el preámbulo señor presidente leído el preámbulo se adota por constitucional de la lectura el título proyecto de ordenanza por medio de la cual se realiza una incorporación de recursos al presupuesto de rentas ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la evidencia dos mil veintiuno y se dictan otras disposiciones leído el título del proyecto ordenanza señor presidente gracias señor secretario leído el título se pone a consideración de la plenaria para su aprobación se avisa que está abierta la discusión se avisa que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria el título leído por el partido cambio radical víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo y Diana Elsa Villalobos Cantillo y Diana Elsa Villalobos apruebo Libardo Antonio Simán Caguardo apruebo secretario sí señor por el partido liberal José Pérez García Turbay apruebo apruebo señor secretario sí señor Eber Javier Rico Rolero el Quin Antonio Benavides Agua apruebo Verónica Payares Vázquez apruebo señor secretario señor honorable partido conservador Ana Elvira Castro Aguavara apruebo señor secretario Juan Miguel López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati apruebo por el partido de la U Jorge Rodríguez Sosa Jorge Rodríguez Sosa aprueba Juan Miguel Puente Tows aprueba por el partido Alianza Social Independiente Asi Sofía Andrea Ricardo Villadiego Sofía Ricardo Villadiego aprobado Partido Centro Democrático Partido Mira Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado señor secretario Javier Rico Rogero señor presidente para informarle que la plenaria aprueba el título del proyecto gracias señor secretario gracias señor secretario desea esta corporación que este proyecto ordenanza pase a tercer debate por el partido cambio radical Víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobos Cantillo apruebo Libardo Antonio Simas Aguardo apruebo por el partido liberal José Félix García Turbay apruebo javier rico roi sí señor honorable anotado eber javier rico royer el quien antonio benavides agua apruebo verónica payara pasques apruebo señor secretario partido conservador ana elvira castro aguabara apruebo señor secretario juan mejía lópez aprobado miguel roberto pueter jerez apruebo partido de la u jorge rodríguez sosa jorge rodríguez sosa aprueba juan miguel puente tou juan puente aprueba partido alianza social independiente asis sofia andrea ricardo villadiego sofia ricardo villadiego aprobado partido centro democrático partido mira mario augusto del castillo montalvo aprobado señor secretario javier rico rollo señor presidente para informarle que la plenaria aprueba que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate gracias señor secretario se le asigna la comisión primera a la misma ponente a la doctora sofia ricardo para que brinda informe el jueves diecisiete a las nueve a continúe con el orden del día señor secretario séptimo proposiciones y varios hay proposiciones en la secretaría hay algún diputado que quiera hacer alguna proposición si no continúe con el orden del día señor secretario en el uso de la palabra el diputado el uso de la palabra el diputado el diputado jose félix garcía turbay gracias señor presidente con la buena tarde para todos los compañeros diputados un saludo cordial a los funcionarios de la administración departamental que nos acompañe señor presidente es para citar la comisión primera para el jueves a las ocho de la mañana gracias señor presidente la sesión a las nueve no gracias diputado tiene luce la palabra el diputado jose félix garcía gracias señor presidente muy buenas tardes para usted y todos los colegas a todas las personas presentes y a todos los los ciudadanos la comunidad que nos sigue por las por los medios de comunicación digitales electrónicos señor presidente no he visto que haya organizado un plan de citaciones para control político que siempre se adelanta en todos los periodos me gustaría que entre todos o sea o usted decirne un grupo de diputados o usted y la mesa directiva hagan un proyecto de citaciones toda vez que ya llevamos año y medio de gobierno y creo que se puede hacer una evaluación de todo lo que viene gestionándose y todo lo que se viene haciendo y quiero proponer bueno no es una no sé si lo quiere por 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 oposición más bien quiero es decirle a usted como presidente que tome usted la iniciativa para que se organice y todo esto nace porque a raíz de este mes y medio y un poquito más de paros nacionales yo creo que la la asamblea del departamento tiene que ponerse a tono con el querer ciudadano hay un reclamo permanente con todas las personas que uno tiene la oportunidad de dialogar sobre todo la gente joven en donde siempre queda el sensato de qué pasa con la educación de qué pasa con la infraestructura de los diferentes municipios y quiero ir muy puntual nosotros tenemos que hacerle un control político un poquito más serio o más severo o más intenso el adjetivo sería lo de menos pero hacerlo de la mejor manera tanto a la universidad de Cartagena como a la universidad de bellas artes nosotros tendríamos que en este en esta planificación o en este plan que usted coordine con sus otros dos con los otros dos vicepresidentes de control político tener muy en cuenta estas dos instituciones ya que es lo que la ciudadanía sobre todo la gente joven está reclamando la eficiencia de la educación qué pasa con la universidad del nuestro y en el caso de la universidad de cartagena mucho más porque nunca asiste el rector a los controles políticos porque se creen que están por encima de la corporación asamblea departamental entonces lo podríamos inclusive pues en ese orden de ideas llevar a una audiencia pública con presencia del estudiantado ese que está reclamando unos cambios reales y justos inclusive en la mayoría de los casos con respecto al manejo de estas universidades y lo mismo señor presidente a la secretaría de infraestructura que todavía estamos esperando la respuesta desde hace 8 o 9 meses con respecto y específicamente con los temas del Carmen de Bolívar con todas las obras que quedaron pendientes y que la gente vive haciendo el reclamo como si hubiese una responsabilidad de la corporación o de los miembros de esta corporación pero nuestra responsabilidad va en aclarar las cosas en qué está sucediendo el más de medio billón de pesos de nuestros fondos que quedaron en ejecución del gobierno anterior entonces señor presidente sin acelere tenemos bastante tiempo para hacerlo nos queda mes y medio de sesión organizar un control político no a las carreras no que vengamos a escuchar a los secretarios nosotros tenemos primero después que usted haga el plan yo le quiero proponer que se nos dé tiempo también de informarnos de muchas cosas de todo lo que se está gestionando y no tengamos nosotros el único oficio aquí de escuchar a los secretarios a los rectores de estas universidades de venir a rendir un informe aplaudirlo hacer la proposición de Beneplácito y hasta luego vamos a documentarnos por esta razón le quiero pedir muy puntualmente que estas dos universidades y la Secretaría de Infraestructura ojalá usted las deje para la parte final para que se nos dé tiempo de documentarnos un poco sobre todas las cosas que vienen acaeciendo en cuanto al manejo de de todas las de todas las cosas posibles que se dan dentro de la administración pública pues eso señor presidente iniciar un control político en donde no citemos cinco secretarios en un día que no nos da no hay forma de explicarlos ni de estar muy atentos ni tener la dinámica intelectual y física de poder soportarlo es hacer un debate la escuchar la secretaría con detenimiento que nosotros podamos explotar lo que nos interese y por supuesto ser unos diputados que le estamos demostrando a la ciudadanía lo que verdaderamente reclamo este mes y tanto más de mes y medio de de protestas nacionales yo creo que todos los diputados tenemos alguna que haber hecho alguna reflexión yo a mí me inquieta mucho la gente joven esos ciudadanos que están sin sabor y que la vida con con una actitud de rechazo hacia los que nos dedicamos al servicio público de manera seria y a los que nos dedicamos al servicio público sin estar escondidos que salimos a los municipios que le damos la cara a la gente porque no tenemos nada que esconder y así como como sucede por lo menos en mi caso yo también quiero que los funcionarios sean así que los secretarios sean así si no hay nada que esconder vamos a mostrar bien las cosas y hacer unos debates que sean un poco más dinámicos inclusive si en el que se requiera como se hizo el año pasado en varias audiencias públicas hasta podríamos llegar a eso pero llegó el momento de ponernos a tono con las realidades de nuestro país y no hacerlo por darle cumplimiento a un estatuto o a una ley que nos obliga a hacer control político sino hacer un control político dinámico en donde realmente haya una interacción con los actores directos que son los secretarios y los o los rectores de estas dos instituciones que anteriormente mencioné señor presidente muy agradecido de manera anticipada con que usted acoja esta recomendación para ver si a más tardar en la otra en la siguiente semana o en la siguiente sesión podamos nosotros estar analizando el el proyecto de de organización para adelantar los los diferentes debates de control de control político muchas gracias señor presidente gracias diputado diputado organícese la proposición lo aprobamos en plenaria y lo lo presentas el 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 jueves y entonces organizamos el tema ¿quién quiere la palabra el doctor rodríguez doctor rodríguez oye juancho yo si tú quieres yo por medio de una proposición hago el 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 las citaciones las citaciones perfecto muchas gracias las citaciones aquí 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 secretario y organizo los días gracias bien tiene uso la palabra el doctor rodríguez gracias presidente se me oye que tengo un problema ok si un saludo a usted a todos los compañeros igualmente a los funcionarios presentes como al delegado de Fusicar y a todos aquellos bolivarenses que nos siguen por facebook live no presidente casi en el mismo sentido suyo es decir si bien es cierto que el reglamento en su artículo 131 define que a finales del mes de julio o en las segundas sesiones ordinarias se debe presentar un informe de gestión la secretaría de hacienda en relación con la gestión financiera y la ejecución presupuestal como también la secretaría del interior valga la oportunidad para decirle a compañero José Félix García Turbay que estando estos dos compromisos reglamentarios lo invito a que defina específicamente que secretarías debemos citar con y que de manera específica igualmente se defina un cuestionario en relación a las inquietudes que él tenga sobre la gestión del gobierno a través de alguna de las carteras que él quiera definir como igualmente la citación a la Universidad de Cartagena y a la institución universitaria de Bellas Artes valga la pena redactar de buena manera una 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 proposición para citar a todas estas instituciones como los secretarios que tenga bien como igualmente los que tenga que presentar el informe de gestión con sus respectivos cuestionarios gracias presidente gracias diputado hay algún otro diputado señor presidente la doctora viviana villalobos está pidiendo la palabra doctora viviana villalobos tiene lucio la palabra muchísimas gracias señor presidente con las buenas tardes para usted y para todos los compañeros colegas reciban un cordial saludo que Dios los bendiga también quiero extender un saludo a los amigos y por supuesto a todos los bolivarenses que se conectan a esta hora señor presidente esta intervención es para someter a una a consideración una proposición dado ese compromiso pues que hemos hecho este desde la comisión de salud y toda la asamblea en hacer seguimiento a ese plan departamental de vacunación en ese orden de idea señor presidente permítame por favor leer la proposición cartagena de indias martes 15 de junio de acuerdo con las facultades constitucionales y las contempladas en nuestro reglamento interno propongo a la honorable asamblea departamental de bolívar citar al secretario de salud departamental y funcionarios designados por el gobernador de bolívar para atender covid esto con el objeto de hacer seguimiento al plan departamental de vacunación que tiene como objetivo la gran anhelada inmunidad de rebaño señor presidente esta es una proposición muy sencilla que que coloco a disposición de los compañeros colegas este yo la voy a dejar en secretaría pero sé que hay muchos compañeros que cuando se hacen estas proposiciones este hacen importantes aportes por ello que la voy a dejar abierta hasta el día de mañana para que los que consideren que quieran agregar cosas a a a esta situación pues bien lo puedan hacer recordemos que pues el plan departamental de vacunación todavía se está desarrollando y pues sería bueno saber un poco de las estadísticas y saber un poco de cómo se está llevando este plan aquí en el departamento de Bolívar muchísimas gracias señor presidente gracias doctora Viviana en consideración la proposición presentada por la diputada Viviana Villalobo se pone a consideración de la plenaria para su aprobación se avisa que está abierta la discusión se avisa que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria la proposición presentada por la diputada Viviana Villalobo por el partido cambio radical Víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo apruebo José Feli García Turbay apruebo apruebo señor secretario Javier Rico Rollero el Quintan Antonio Benal Videsagua apruebo verónica apruebo sí señor verónica payares vásquez apruebo partido conservador Ana Elvira Castro Guavara Ana Elvira Castro Guavara Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Lleresati Miguel Roberto Cuéter Lleresati partido de la U Jorge Rodríguez Sosa Jorge Rodríguez Sosa aprueba Juan Miguel Puente Tau Juan Puente Tau aprueba partido Alianza Social Independiente Asi Sofía Andrea Ricardo Villadiego José Ricardo Villadiego aprobado partido centro democrático partido mira Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado señor secretario señor Ana Elvira Castro Guavara aprobado secretario Miguel Roberto Cuéter Lleresati señor presidente para informarle que la plenaria aprueba la proposición hecha por la honorable Viviana Elsa Villalobos Cantillo gracias señor continué continué con el orden y el uso de la voz está aprobando de manera porque como que tiene fallas de fallas de miró secretario el doctor Puente está aprobando de manera si no hay más proporciones continúe con el orden del día continúe señor secretario con el orden del día señor presidente señor presidente usted citó para el próximo jueves a qué hora disculpe no continúe con el orden del día señor secretario ahora estamos en proposiciones ok se encuentra agotado para informarle que se encuentra agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para el jueves 17 de junio a las 9 AM sea por concluida la sesión que Dios le dé entendimiento sabiduría para agradecerle a todos especialmente a la familia del doctor García y la familia del doctor Padaudí por su asistencia a todos los que nos ven por las redes que Dios nos dé paz y tranquilidad y que nos veamos el jueves a las 9 AM gracias Gracias.